Estás buscando un lugar donde hacer toda tu despensa en Supercito. Hacer tu super completo cuesta menos. 3x2 en toda la línea de cereales Kellogg's y 25% de bonificación en monedero en todas las galletas Gamesa y Quaker. Del 19 al 22 de agosto. Ven a Supercito Río Medio 3, ubicada en donde era el autolavado y el café royal. En Chedragui sí cuesta menos. En Supercito, tus vales y programas de gobierno valen más. Aprovecha tu bonificación para que compres lo que quieras. Detergente en polvo Hace Naturals de 800 gramos, $19.90 y papel higiénico Chedragui clásico con 4 rollos, $15.50. Hasta el 31 de agosto. Ven a Supercito Río Medio 3, ubicada en donde era el autolavado y el café royal. En Chedragui sí cuesta menos. En Chedragui cuesta menos.